Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Esperando estén muy bien y como siempre mandándoles un saludo fraterno. Recuerden que la actitud positiva es un ingrediente indispensable para que la vida nos resulte mejor, atraigamos mejores cosas. Es una situación que todo el pueblo nos tenemos que sentir más importante, cada quien, cada uno de nosotros somos un granito de arena que podemos mejorar y darle brillo y fuerza a nuestra cuarta transformación, portándonos bien, tratando bien a los demás, respetando a los demás, respetándonos a nosotros mismos. Fíjense, la inflación de febrero registra su nivel más bajo en dos años. Este es el índice nacional de precios al consumidor, lo dio a conocer, con una variación de 3.94% en febrero, en línea con lo esperado por analistas, que esto es realmente importante. Nuestro presidente en la conferencia de hoy habló de un tema muy importante. Ya sabemos de tantas obras tiradas que en realidad les funcionó a la mafia del poder para poder seguir recibiendo y gastando dinero a lo tonto, saqueando al país, invirtiendo en cosas que no deberían y además inflando mucho los precios. Pero vamos a oír este fragmento. Con todos ahí. Ahí se incluyó aprovechar de que se iba a comprar una planta de fertilizante para producir los fertilizantes y apoyar a los productores para jalarlos al Pacto por México. Resultó que ya tenían armado un negocio, la compra de esa planta. Primero, esa planta la habían privatizado, cuando se privatizó fertilizantes mexicanos, Fertimex, en la época de Salinas, porque estaba de por medio un negocio. Se compra la planta que estaba abandonada, tenía mucho tiempo y tenía un valor aproximado, según mi cálculo, que no es para tomarse en cuenta con rigor, porque es una aproximación, valía cuando mucho 50 millones de dólares y la compraron en 500 millones de dólares. O sea que se rayaron. Valía mil millones y la compraron en 10 mil millones de pesos. Valía mil millones de pesos y la compraron en 10 mil millones de pesos. Pero todavía, por si fuese poco, autorizaron otra cantidad, igual, para rehabilitarla, y todavía no se produce fertilizante. Entonces, nosotros no podemos recibir esto sin que se haga una investigación, porque si nos quedamos callados, si no actuamos, estaríamos siendo encubridores. Entonces, estamos pidiendo que la autoridad competente investigue sobre esta operación. Pero además, tenemos que decidir, y ahí me tienen que ayudar todos, ¿qué vamos a hacer con la planta? Porque hay quienes me dicen que saben de esto, que aunque se le siga metiendo dinero, eso no va a funcionar, porque se está comprando el fertilizante que consumimos. Esa es otra medalla de oro para los neoliberales. Antes de que empezaran a aplicar este modelo, llamado neoliberal o neoporfirista, éramos autosuficientes en fertilizantes. Y ahora, tenemos que comprar el fertilizante. Nuestro presidente, con sus 40 años de experiencia dentro de la política, y siempre fungiendo de manera honesta, correcta, un hombre de una sola pieza, pues los 40 años de experiencia en la política también te da el derecho a empezar a conocer y a saber de cosas que estos empezaron a mover en lo oscuro, ¿no? La mafia del poder. Tantas cosas se movieron en lo oscuro, que una de estas precisamente fue lo de las licitaciones a obra pública, hechas como lo avisó desde octubre del 2018, lo avisó también en campaña, no más licitaciones de obra pública a marrulleros profesionales, porque también había una inercia durísima entre empresarios y personas afines, conocidos, influyentismo, amiguismo, que además precisamente por eso tiraban el dinero a la basura, ellos robándose el dinero, tantos de estos, y no es posible. Es importante entender que siempre él anunció que promovería la ley para que las empresas que hayan incumplido, dejado obras tiradas, ya no participarán en ninguna licitación en el gobierno de la Cuarta Transformación, porque no se vale estarte portando mal, ser irresponsable, ser irrespetuoso, y además tampoco querer que te abuchen. Los mexicanos lo que ya no queremos es saber nada del PRI, del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, ni siquiera de los vestigios que puedan dejar. Son partidos que han atraído y tenido y consentido, y todo este cochinero, y que además que se lleven con ellos mismos a sus calificadorcitas, que eso es la prueba, otra prueba más de los, otro tentáculo más, que están agarrados con los tentáculos de los gobiernos estadounidenses, o sea, que no nos hagan el fabrón caborno, como decimos también. Esto también apuntó precisamente porque nuestro presidente está subrayando todas estas trácalas y tranzas, y todo esto que se avecinó en este buen fragmento también en la conferencia. Acabaron con todo. Entonces, por eso, insisto, la condena no debe ser sólo a los que impulsaron esta política, sino a este modelo de economía de élite, a esta política de pillaje, esta política rapaz, que todavía hay quienes la están defendiendo. Por eso es la crisis de México, por este tipo de cosas. Por eso se equivocan quienes piensan que no va a salir adelante nuestro gobierno. Imagínense si evitamos estas trácalas, estas tranzas, ¿cuánto nos ahorramos? Ah, porque además todo lo que se utilizó para la compra de estas plantas, es crédito, es deuda. De veras que se pasaron en todo. Entonces, vamos a presentar las denuncias que la autoridad competente investigue, resuelva, y nosotros hacer un análisis con profesionales para ver si continuamos con la rehabilitación de las plantas, si se va a crear una nueva empresa para producir los fertilizantes o se vende lo que se tiene, ver qué vamos a resolver. Así como esto, hay otros negocios. no sé si se enteraron que fui a Mazatlán en una gira, no sé si fueron ustedes también a un centro turístico, Isla Espíritu. Bueno, otra tranza. Compraron en Mazatlán, en Sinaloa, en los límites de Sinaloa con Nayarit, un rancho de un exgobernador, ya creo que finado, que merece todo nuestro respeto por eso. Lo compraron en el gobierno de Calderón en 120 millones de dólares. Fonatur, era el de Fonatur el que luego fue secretario de Gobernación, un abogado. Sí. Ahí está el terreno, 120 millones de dólares y resulta que está prácticamente abandonado. Se le invirtió todavía más dinero público y estamos viendo qué hacemos, porque no tiene mucha viabilidad para el desarrollo turístico, pero no les importaba eso. Lo que les importó fue la compra del terreno, porque si fuese para fomentar el turismo, hubiesen desarrollado de Mazatlán al aeropuerto y hacer el nuevo Mazatlán, que es lo que estamos pensando podría hacerse si logramos rescatar recursos de ese terreno abandonado que compraron. Y así muchas otras operaciones, obras tiradas por todos lados, solo por el negocio, solo por sacar provecho para funcionarios. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. Gracias. Y es que ¿de dónde entonces se sacó ese dinero? ¿De dónde lo saquearon? Pues, de los dos organismos que les fueron favoritos, precisamente para empezar a desaparecer tanto dinero de llenarlos de corrupción, llenar a tantos dirigentes o titulares con impunidad y realmente funcionar de un modo deleznable y de un modo realmente ya así, o sea, ya sin ningún gramo de vergüenza, ¿no? Moviéndose en lo oscuro, pero realmente dedicándose a eso. Esto de los fertilizantes Pemex pagó 500 millones de dólares por la planta que valía 50. Esto se anunció desde que comenzó la campaña electoral el año pasado por parte de nuestro presidente, esta nota es de abril 10 del 2018. La planta estaba convertida en chatarra, valía cuando muchos 50 millones de dólares pagaron por la planta 500 millones de dólares. Nuestro presidente tiene una memoria privilegiada. Esta cuestión nunca terminaron además de rehabilitarla, o sea, de las obras que dejaron así tiradas únicamente para ellos robarse tantísimo dinero. ¿A quién le sirve tanto dinero? Todas las personas debemos de tener dinero, vivir con el mayor bienestar que también nos pueda servir siempre positivamente para superarnos apoyando a nuestra familia, llevando el sustento, pero a final de cuentas no te llevas nada a donde todo mundo vamos a terminar. Si eso lo van a dejar para generaciones posteriores, pues, qué lamentable, sigue siendo lamentable esa herencia de toda esta mezquindad, de todas estas tranzas trácalas y marrullerías. Los gobernadores del PRIAN que aún existen, que se deben de erradicar en el 2021 cuando vengan una gran parte de elecciones gubernamentales, cuando no haces tu trabajo hay que reiterarlo de manera responsable, de manera honesta, sobre todo en la política y en esos puestos tan importantes que realmente te dediques a cubrir las demandas del pueblo, a tratarlos justamente, a tratarlos bien, a tomarlos en cuenta, siempre van a ser este, los abucheos son realmente ganados, es la consecuencia y es la más ligera de lo que realmente se merecen y esto volvió a mencionar nuestro presidente al respecto. Ya yo les expliqué, en algunos casos muy pocos es por la confrontación política partidista, en la mayoría de los casos es que hay asuntos pendientes, no atendidos o quienes quieren ser escuchados, quienes se sienten injustamente tratados, pues aprovechan de que es un acto en donde va a estar el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los medios de información, pues es la forma de expresarse, de llevar sus mantas, sus pancartas, de manifestarse, que es un derecho. Y yo que he seguido a nuestro presidente por todas las plazas públicas, así como con todas las conferencias y el hecho de hacer esta labor que precisamente es apoyando y apuntalando la cuarta transformación como un ciudadano que realmente quiero a mi país y que lo quiero ver resurgir, uno de los abucheos más importantes, porque ya nos habíamos dado cuenta de tantas cosas, además del fraudezote que hizo, fue precisamente lo que muchas de las personas en el Zócalo, en el día de la independencia, que además todo esto lo usaban como un engaño más, una faramalla más todos estos, porque de qué nos sirvió la independencia, la revolución, el poder establecer una constitución, que además esto también se los pasaron por donde me digan, vamos a verla. ¡SUSCRIBETE! 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 Así de simple, el pueblo de México no somos un pueblo tonto Comenzamos a dejar de ser sumisos Nos dimos cuenta, abrimos los ojos y tenemos el corazón puesto aquí por nuestro México Por querer estar bien, recibir lo que nos merecemos No ese maltrato, no el hecho de ser ignorados No tantos atropellos, injusticias, dejarnos en tanta violencia, desigualdad Por eso se le está buchando a los gobernadores Y ellos tienen que aceptar su responsabilidad Como adultos, porque se siguen teniendo ese infantilismo Como adultos lo tienen que aceptar y tienen que afrontar las consecuencias Que además ya hay que recordar que el 21 de marzo se va a hacer la consulta ciudadana Y como lo dijo muy bien el diputado Noronha ayer en Durango Hasta las personas van a buscar por debajo de las piedras aquí en México Para encontrar su casilla donde llevar esa consulta Para llevar a juicio a todos esos expresidentes Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video Mil gracias por sus likes, por sus comentarios Sinceramente agradecido por sus suscripciones Yo aquí les seguiré elaborando los videos con noticias más relevantes Apoyando y apuntalando la cuarta transformación Lo que elegimos contundentemente Porque este también fue el mayor abucheo Para todos esos gobiernos mezquinos Que no nos sirvieron de nada Esperándolos ver en el siguiente video por favor Hasta la próxima